Invito a la señora diputada electa por el Distrito Santiago del Estero, doña Nilda Moyano, a prestar juramento y a esta Cámara a ponerse de pie. Nilda Moyano, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución? Sí, juro. La invito a ocupar su banca, quede incorporada este cuerpo.